Te dejo una noche a me ir, que yo soy tu y Ey, ey, la majota, alma que suena Dímelo baby Zapi, dime y te llevo pa' me hallo Que chimba sos Gris y me jota Acodo bella queo en el reto esto teo Te de re en el jogueo, yo en Colombia esto es perreo Te dejo estas como viejo, tienen los propios meneos Te dejo que man tu donde toque y no la veo Mami dime si te gusta Medellín Las motos, los carros, perreo el bling bling El nene, el gesto y carol chin Que chimba sos Que bichota pa' mi Dime si te está pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que lo abese Se puso rey pa' mojar la cola Dar caquillo y buscar su nuevo set Dime dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Te dejo una noche a medir Que yo soy tu y